Y así como estuvieron reunidos en la plaza Murillo, en Cochabamba, se reunieron en la plaza 14 de septiembre, vamos a ver. Muy contentos en este momento, al lado de nuestros movimientos sociales, en nuestra plaza de armas de Cochabamba, donde estamos festejando los resultados positivos del Tribunal Constitucional, donde ha salido a favor de la solicitud que ha hecho el pueblo boliviano de que nuestro presidente sea habilitado como candidato. Por tanto, nosotros, después de recibir la información, estamos presentes acá para poder festejar y decir a todo Cochabamba y a todo Bolivia de que Bolivia va a seguir adelante con un líder indiscutible y donde nuestro presidente será candidato nuevamente para elecciones 2019 para ser presidente 2020-2025.